de las nevadas en Texas y en varios estados del norte del país, pues México resultó muy afectado y vivió hoy un apagón en buena parte del norte del país. En el último reporte que ha dado varios a lo largo del día, en el último la Comisión Federal de Electricidad informó que el apagón afectó a cuatro millones setecientas sesenta y seis mil personas, pero que ya se había restablecido el suministro de energía al setenta y nueve por ciento. Seis estados fueron los más afectados, los vamos a ver y ahí van a ir saliendo los datos. Tamaulipas, más de medio millón de personas afectadas. Nuevo León, más de dos millones. Coahuila, cerca de ochocientas mil. Chihuahua, más de un millón, un millón doscientas mil personas. Durango, cerca de cien mil, está restablecido al cien por ciento y Zacatecas ya también restablecido al cien por ciento. Bueno, fueron los estados afectados y vimos, vimos lo duro que pegó este, pues esta crisis y los apagones que se produjeron.